Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Para nosotros es una noche muy especial, es una noche mágica. Es nuestro 55 aniversario, la primera vez que presento al ballet folclórico. Me invade una emoción muy grande. Hablamos de dos generaciones diferentes, pero con una misma historia que debemos seguir conservando. Hablar del autor de esta obra sería muy extenso, pero vamos a reducirlo. Vamos a simplificarlo a que fue el director, fundador y creador del ballet folclórico de la Universidad de Veracruz. El día de hoy presentamos su obra, Retablos de Provincia, lo cual nos llena de mucho, mucho orgullo. Sean bienvenidos y disfruten de Retablos de Provincia. Esto es Ballet Folclórico de la Universidad de Veracruz. Muchísimas gracias. Amigos, ¿cómo están? Adivinen dónde estoy. Es la primera vez que los traigo aquí en este recinto, que es el recinto de la Sala Tlacna, aquí en Mijalapa, Veracruz. Es una sala bellísima de conciertos. Vean nada más. Casi no se ve porque ahorita está oscuro. Pero, ¿qué creen? Hoy estoy aquí porque vamos a festejar. Yo tenía que estar aquí en el 55 aniversario, por supuesto, del ballet folclórico de la UB. Hola, soy la maestra Berta del ballet folclórico. Estamos a punto de empezar una función maravillosa. Ojalá que estén aquí con nosotros y si no, la varonita les va a dar detalles. Eso es todo. Oiga, son 55 años, mi querida. Ay, sí, mi querida. Oye, para nuestro público, que los ama, de veras, con ciega fe. Los aman con ciega fe. Platícame tú cuánto tiempo llevas en el ballet y cuál sería como ese momento memorable. A ver, tengo 41 años de formar parte de la compañía. Tuvo el privilegio así enorme de trabajar con el maestro Miguel Vélez. Y mira, momentos hay maravillosos de todos. Pero algo que marcó mi vida fue estar, por ejemplo, en la caída del muro de Berlín. El ballet estuvimos ahí. Tenemos nuestros pedacitos del muro. Como funciones, funciones maravillosas. Imagínate, en Bellas Artes, en el Auditorio Nacional, en lugares maravillosos del mundo. Pero el hecho de haber trabajado con el maestro Miguel Vélez, con eso ya tengo, ya me voy feliz en la vida. Bueno, pero ves, es que la verdad es una trayectoria mundial y hay que reconocerlos, porque ustedes forman parte de esto, que pone en alto el nombre de nuestro estado. Así es, con mucho orgullo, con mucho orgullo. Bueno, amigos, pues no podrían faltar, por supuesto, mis chicas, el ballet folclórico de la UB. ¡Hola! Ahora vengo tan de lujo, porque no las había yo entrevistado aquí, ¿sí o no, chicas? Sí, no, no, no. Es la primera vez. Oiga, chicas, ¿vieron el éxito que tuvo el video de ustedes, de su presentación? Sí. Las aman con ciega fe, ¿verdad? Hola, mi nombre es Ángela Pérez. Llevo 23 años en la compañía. Y bueno, la verdad es que hay muchos recuerdos, muchas anécdotas, pero creo que lo más importante es que cada función tenga una entrega especial. Vanesa González Aguilera. Hola, a ver, Vanesa, platícame. Bueno, yo soy de nuevo ingreso. Ah, pero bueno. Apenas entré en agosto y pues... Te vas a lucir ahorita, ¿verdad? ...de la función pasada, sí. Ajá. Entonces estás... ¿Qué esperas de ti? ¿Cuáles son tus expectativas aquí? Ay, no sé, son muchas. Todavía no me la creo que estoy aquí, la verdad. Y estar aquí con mis compañeros, que muchos ya los conocía, siento que me da mucha alegría y mucha emoción. Hola a todos, soy Alice Parques Morales. Es que ella es fan destacada de la página de la varonita. De la varonita. Ella es fan destacada, gracias. Gracias, beber así. Pero bueno, platícame entonces. Bueno, llevo tres años aquí y yo creo que lo que más me emociona es presentarme, tener esa entrega también del público, de parte del público, porque nosotros disfrutamos esto que hacemos y pues todos los ensayos tienen un fruto, ¿no? Hola, soy Diana Méndez. Yo ya voy para ocho años, para ocho años en la compañía y pues yo creo que hay muchas cosas emblemáticas para todas nosotras. O sea, no podríamos decir que hay una sola, pero pues para mí fue el poder formar parte de la Universidad Veracruzana, del ballet, fue de las cosas que me han impactado más en la vida y pues aparte el cariño que nos generan mis compañeras, mis compañeros, somos una segunda familia realmente y pues el poder compartir escenario con todos, con grandes figuras de la danza, tener a los maestros que tenemos y algo que a mí me reconforta mucho también es el escuchar los aplausos del público. Aquí en la esquinita, ¿verdad? Hola, yo soy Katia, bueno, yo también acabo de ingresar aquí, llevo un mes, ya vamos para dos ya casi y pues nada, yo espero, la verdad es un sueño para mí estar acá, compartir escenario con cada una de las bailarinas, con toda su experiencia y pues la verdad es un privilegio estar acá y pues nada, es a seguir creciendo. Yo soy Jennifer y también voy para dos meses apenas ingresamos y pues estoy muy emocionada por estar aquí y espero que todo salga muy bien y mucho éxito para todos. Yo también soy Pilar, estoy de nuevo ingreso y pues también muy emocionada y contenta de pertenecer a este ballet, es un sueño estar aquí y realmente lo disfruto muchísimo y pues éxito también para todos. Hola, mi nombre es Flora Arely, también llevo dos meses, estoy de nuevo ingreso y pues el estar aquí en el ballet, fue un sueño para mí desde que llegué a Jalapa y apenas se me hizo la posibilidad de tiempo de poder entrar, entonces estoy súper feliz y súper contenta. Bueno, les mando un saludo a mi grupo, es de Brizado, Veracruz, se llama Sonny Tarima, muchos saludos y pues nada, gracias a ellos pues yo estoy acá, entonces saluditos. Ah, mira, muy bien, muy bonito, gracias. Mi nombre es Nora Romero-Smith, tengo dos meses apenas en el ballet, me siento muy orgullosa, he aprendido muchísimo, he conocido muchas técnicas, personas maravillosas y bueno, pues estoy disfrutando esta oportunidad. Muy bien, la experiencia, mírala cómo maneja el pincel y toda la cosa, con la maestría. Y así, sex, sex, hasta lazos. A ver, amiguita, bueno. Bueno, yo soy Gaby Gallegos y creo que uno de los mayores, híjole, yo creo que experiencias y retos también, porque al principio fue difícil alcanzar como, pues ahora sí el nivel que tenían los maestros, yo tuve la oportunidad de compartir tiempo con ellos en escena y digo, ya llevo algunos años. ¿Quieres decir, quieres decir, mamá? Este, pues estoy a punto de cumplir 18 años en la compañía. Ah, muy bien, muy bien. Entonces digo, he visto pasar muchas generaciones, pero definitivamente quienes han marcado una pauta para mí como persona, como bailarina, pues han sido mis maestros, a quienes tuve la gran oportunidad de verlos bailar y de poder compartir tiempo con ellos. Muy bien. Ay, vamos a llorar todos aquí. Hola, yo soy Nancy Lievano, llevo aquí dos años, ocho meses, pues aprendiendo y muy contenta y feliz de poder estar en este nuevo, bueno, digamos retomando estos programas y que mejor con jóvenes y nuevos y con la gran experiencia como es Gaby, Rosy, etc. Bueno, muy bien. Hola, yo soy Violeta Verdón, tengo 10 años en la compañía y algo que les quiero compartir es que exactamente hace 10 años Facebook me recordó que bailamos en el 45 aniversario en el Teatro del Estado, se reveló una placa, me tocó, pues, estar en ese reparto, aunque yo era nueva y ahorita ya no soy tan nueva, pero sigo bailando y, pues, con mucho gusto y muchísimo amor. Ay, muy bien. Hola, chicos, son muchos momentos vividos, tengo 21 años en la compañía, he pasado por muchas etapas buenas, malas, días soleados, días nublados, pero creo que uno de los momentos más emblemáticos, aparte de cuando ingresé a la compañía, que era mi mayor sueño el poder pertenecer a esta compañía y el cual me siento muy orgullosa de ser parte aún de ella, es, yo creo que ahora este momento en el que se vuelve a retomar el trabajo del maestro Miguel Vélez y de otros maestros que estuvieron detrás de este trabajo y el que se restrene de nuevo esto, híjole, vienen tantos recuerdos a mi mente de que cuando entré en mi niñez, mi adolescencia, conocer a muchas personas, el ver a los maestros de la primera compañía bailar y que ahora me toque pasar por esto, que ellos iniciaron, híjole, sí es algo muy, muy bonito y el día de hoy tengo muchos sentimientos muy encontrados. ¡Eso es todo, chicas! ¡Hola! Yo soy Excel y lo más memorable fue nuestra gira a Monterrey. ¡Ah, mira! Desde Ile Croda, me acabo de integrar, llevo como que dos meses, dos meses y me gusta mucho el ballet. Y le echas muchas ganas. Sí, le estoy echando ganas. Me llamo Elvira Croda Pérez, llevo tres años en el ballet y lo más memorable pues ha sido todo, todo me ha gustado la verdad. Hola, yo soy Gavitriana, llevo ya cuatro años en el ballet y pues mi momento más memorable fue la gira a Brasil. Fue mi primera gira con el ballet de la universidad. ¡Ay, qué padre ha sido esto! ¿Verdad? Representar, imagínate ir a la embajada de México allá en Brasil y nos recibieron con las puertas abiertas. Muy bien, muy bien. Hola, yo soy Bedani, tengo apenas nueve meses en el ballet y lo más memorable creo que son todos los días en los ensayos. ¡Ja, ja, ja, ja! Cada gota de su amor, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, hola, yo soy Evelyn, yo tengo, yo soy relativamente nueva, tengo seis meses en el ballet y pero realmente creo que este es uno de los días más memorable. ¡Ah, qué padre, qué bonito que arrancas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad también en el ciclo? Ay, bueno, hola, yo soy Mariel, llevo ya ocho años en la compañía, pero nunca haya bailado este programa, entonces es muy emotivo. ¿Sería tu momento memorable? Sí. ¿Eh, mira? Sí, uno de los programas que por fin voy a bailar y a disfrutar. Muy bien. Yo me llamo Isaura, llevo dos años en la compañía y bueno, pues es el momento ahorita de demostrar y de, pues, enseñarles a ustedes todo lo que hemos venido preparando durante meses y pues para todos nosotros bailemos mucho o poco, pues es muy importante que su aprobación y que a ustedes les guste y que ustedes lo disfruten con nosotros. Muy bien. Muy bien. Pues aquí los esperamos. Eso es todo. Hola, soy Loris, prácticamente soy de las nuevas, entré apenas en abril y pues estoy muy emocionada porque es la primera función así como que, wow, oficial. Como, uh, con la presentación en sociedad. Sí, me emociona porque me toca que sea un rastrero, entonces estoy súper emocionada y espero que todo el público disfrute tanto como yo voy a disfrutar bailar. Sí, yo soy Adriana Querellis Quedero Fragoso, llevo cinco años en el ballet, este es mi sexto, pero pues me salí dos años y regresé. Bueno, así andan, así andan, ¿verdad? Entonces regresé ahorita y pues también me tocó la fortuna del reestreno, del montaje, realmente he disfrutado cada gira, cada baile que he hecho con mis compañeros porque somos una familia, es como mi segunda familia y convivir tanto disfruto mucho hacer todo juntos. Muy bien. Hola, mi nombre es Rocío y ya llevo un año en el ballet, este es mi segundo y la verdad estoy muy emocionada porque es el primer programa de reestreno y pues es la primera vez que voy a bailar así con toda la compañía junta y estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa, estoy, no sé, son muchas cosas. Obviamente pieza clave dentro de esta compañía del ballet folclórico de la UBIL, es como el momento más memorable para ustedes, pues este. 55 años no son cualquier cosa, sí, sí, hace ratito me recordaba yo cuando cumplimos 10, dije, ay, ahora 55, o sea, cómo pasa el tiempo, entonces es memorable. Pues mío, estos son todos, todos, pertenecer y estar, mucho nervio, ¿te gusta esto? Me fascina, si no yo me hubiera ido, tengo 41 años en el día, y que te aguanten pa' que todo lo que quede, ¿verdad? Claro, eso es todo, pues mucha suerte, acá los chicos, ¿cómo estamos, muchachos? Muy bien, nervios. Saluden, saluden. Eso, acá, nervios al fin. Bien, 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 bien. Eso, compañeros, tienes club de fan, eh, ya me dijeron, tienes club de fan. Hola. Hola. Eso, acá, hola. Fan de la página, es fan de la página. Obvio. Hola, acá, saludos. Hola, hola. Eso. Hola, acá. Bueno, amigos, pues aquí estamos mi querido amigo Luis Donaldo, que, este, pues tiene mucho tiempo que lo conozco, y que es fan de la página, y que me ayuda mucho en esto del ballet. Este, platícame un poco, ¿cuál sería como tu momento más memorable dentro del ballet? ¿Cuántos años llevas, o cuánto tiempo llevas? Llevo cuatro años en el ballet, y realmente cada momento es memorable. Ya, antes de salir de función, son los nervios, ya una vez estando ahí, pues ya, la misma adrenalina, el público, la emoción, te lleva, pues, a realizar lo que más te gusta, pues, satisfactoriamente. Bueno, amigos, pues así es como comienza este aniversario número... 55. Así es todo. Hasta luego. ¡Aquí estás! ¡Gracias! 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 La primera, el primer programa, él hizo toda la investigación, Y bueno, era así como, de veras, rescatar lo que es nuestras tradiciones, nuestro México, perdón, estoy muy emocionada. Y ahora que me dicen que está este chiquito, dije, voy a ver. Y bueno, Chacha, la hermana de Alberto de la Rosa, Chacha de la Rosa, la cantante, me dijo, ven a ver, lo está rescatando todo este muchacho y me la pasé llorando de emoción porque está todo el garbo de las jarochas, toda esa sumisión de nuestros indígenas tarascos, todo eso lo está rescatando este niño y la verdad es que vale la pena. Hay tantas cosas tan bellas y que no debemos, en nombre de nadie, no podemos destruir lo que es nuestro.